Se me está acabando el tiempo que tengo aquí en este mundo ¿Qué tal amigos? Les habla Yuri Buenaventura. Quiero agradecer muy sinceramente de parte de todo nuestro equipo, de parte de todos nuestros aliados Ecopetrol, Bancolombia y la Fundación Yuri Buenaventura a los más de 4.000 inscritos en la convocatoria Crea Sonidos de este año 2022. Para todos los que se inscribieron, muchas gracias. Para los ganadores, felicitaciones. www.creasonidos.com